Exhorta 62ª Legislatura a la Cámara de Diputados a autorizar mayor presupuesto para Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 4 de octubre del 2016. El Pleno de la 62ª Legislatura aprobó dos exhortos para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión determine una mayor asignación presupuestal sin recortes en sus programas de educación, salud, infraestructura, cultura, comunicaciones y transportes para el Estado de Tabasco, así como en lo relativo al apoyo a las actividades del campo. Los exhortos propuestos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vegas Media, fueron aprobados por unanimidad durante la sesión de este martes. De la Vegas Media planteó exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la finalidad de que se aumente el presupuesto y no se realicen recortes a los rubros de educación, salud, infraestructura, cultura, comunicaciones y transportes durante el estudio del Presupuesto General de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. El documento señala que se tomen en consideración las particularidades económicas que han perjudicado a la entidad desde el cambio de fórmula de asignación del Fondo General de Aportaciones. Por lo que el legislador José Antonio de la Vegas Media consideró la urgente necesidad de que el poder legislativo se pronunciara ante las instancias federales competentes para que se integren en el Presupuesto de Egresos Federal del 2017 mayores recursos para combatir el desempleo y mejorar las condiciones económicas de los tabasqueños.